hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo guardar una diapositiva como imagen en power point empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detallada para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien powerpoint es uno de los programas más utilizado a nivel de ofimática de la suite de microsoft powerpoint ya sabrán ustedes que nos permite hacer presentaciones para nuestro trabajo la universidad el colegio o para cualquier emprendimiento que tengamos incluso podemos hoy en día guardar vídeos o exportar presentaciones en formato de vídeos y también en formato de imagen a través de powerpoint claro este es un proceso que no todo el mundo conoce y algunas personas incluso se preguntan cómo guardar en buena calidad las imágenes de powerpoint primero te voy a enseñar cómo crear imágenes a partir de powerpoint con tus presentaciones y luego hablaremos de la resolución ok vamos directo a powerpoint bien ya estamos dentro de powerpoint aquí tenemos una diapositiva que vamos a tomar como base y desde aquí en insertar podemos seleccionar la imagen sea de nuestro dispositivo o en línea en este caso vamos a tomar la de nuestro dispositivo y vamos a buscar alguna imagen que tengamos en alguna carpeta ok vamos a ingresar a ella y vamos a seleccionar la imagen ahora lo que vamos a hacer a continuación es como tal pasar a ajustar la imagen a nuestro gusto esto es muy importante que lo sepan ok la imagen puede abarcar toda la diapositiva o puede abarcar como tal una parte se pueden incluir formas como se les está mostrando aquí aunque no la incluí pero solamente le mostré que tienen esa opción y además podemos crear varias diapositivas y luego exportar todos en formato de imagen ok en este caso vamos a colocar también una imagen vamos a ajustar algunas cosas aquí para que la imagen quede bien incluso fíjense que teníamos algunos elementos en la parte posterior esos elementos también los vamos a pasar a retirar ok para que vean que se puede usar una imagen para tapar algo que tengamos y también se puede usar la imagen en limpio tal como lo estamos colocando aquí ok bien una vez que ya hayamos cuadrado todo ustedes también harán sus cambios allá ok entonces básicamente ya lo que nos queda es pasar a exportar en formato de imagen para eso le vamos a guardar como seleccionamos la carpeta y aquí seleccionamos el formato esto es muy importante ok aquí jpg pero vamos a seleccionar png para que para que la imagen tenga alta calidad ok bien ahora es cuestión de sólo colocarle un nombre y le vamos a dar aquí a donde dice todas las diapositivas a menos claro que ustedes sólo quieran exportar una diapositiva en formato de imagen ok al darle a todas las diapositivas se va a extender un nuevo cuadro aquí le vamos a dar aceptar y lo que se va a crear es una nueva carpeta con las diapositivas en formato de imagen vamos a buscar nuestra carpeta que está en la ruta de imágenes y aquí está ok miren las dos diapositivas en formato png es súper fácil vale bien ya vieron como tal cómo se hace la exportación en formato de imagen en powerpoint pero qué sucede si nosotros queremos una resolución diferente es decir si queremos un control mayor de la calidad de resolución bueno en este caso les digo que hay que editar lo que se conoce como la parte del el editor de registro ok tiene que seguir esta ruta que está aquí a través de lo que es el editor de registro para las personas que no saben invocar el editor de registro pues presionen windows más la tecla r recuerden que en su teclado hay una tecla que es la de windows y se va a activar como tal una ventanita que es la de ejecutar ahí van a escribir rey edit y van a llegar al editor de registro el editor de registro se ve así ok hay un montón de carpetas pero no se asusten van a seguir la ruta que está en el blog y que pueden ver aquí que churen user luego la carpeta de software luego la carpeta de microsoft la carpeta de office luego 15.0 y powerpoint ok miren van a llegar a esta carpeta que dice powerpoint y una vez que estén dentro de la carpeta powerpoint van a llegar a la carpeta que dice options se paran en la carpeta que dice options y a la derecha van a tener un espacio en blanco ok volviendo aquí al blog de todos modos pueden ver la ruta marca aquí es importante que sepan que antes de 15.0 y luego de office va a la carpeta de powerpoint no vayan a cometer el error de no colocarla listo una vez que estén en la carpeta apropiada si no encuentran el registro van a crearlo ustedes mismos le van a colocar por nombre export bitmap resolution y le van a colocar un valor si le colocan 96 la imagen se va a exportar a 960 por 720 o 1280 por 720 dependiendo de la imagen que coloquen dentro de la diapositiva ok ahora pueden optar por colocarle 100 150 200 250 y hasta 300 entre más grande el valor la resolución cambiará por ejemplo para 300 tenemos una resolución de 3000 por 2225 o hasta de 4000 por 2250 ya estamos hablando de una alta resolución o lo que conocemos como 4k bien eso es todo chicos regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones nos vemos pronto